Chavales, ya estamos por aquí con un videaco tremebundísimo, EA Sports ha lanzado lo que son las Speed Notes, básicamente, bueno, todos los cambios de Ultimate E.T., las recompensas, que si les ha ido la olla, os va a molar mucho este vídeo, voy a intentar que no dure mucho, ¿vale? Puesto que hay un montón de cosas de comentar, vais a flipar con lo del tema de recompensas, ¿eh? Yo creo que se les ha ido un poco la olla, ¿vale? Ya tenemos aquí el nuevo EAFSI24 y como seguro quieres tener millones y el mejor equipo del juego, pero abriendo sobres no sale nada porque no sale nada, te dejo en la descripción la mejor y más fiable web para comprar y vender monedas, te mete las monedas automáticamente y también las puedes vender, y no olvides, no olvides, tu código de confianza, código Lambert para unas monedacas tremebundas Lo primero, cuando sale la web app y la compañía y tal, todo el mundo pensaba, bueno, todo el mundo se había filtrado que iba a ser el día 18, pues no, arroz, es el día 19, ¿vale? Lo que significa que va a ser este miércoles, perdón, el jueves sale la web app, todo el mundo pensaba que iba a ser el miércoles, bueno, sale el jueves y el juego sale el día 20, así que tampoco yo sé si tiene mucho sentido porque supongo que normalmente sale la web app a la hora de contenido, más o menos, un poquito antes, un poquito después, imaginemos que el jueves día 19 sale la web app a las 7 de la tarde y mucha gente ya va a poder jugar en unas pocas horas porque ya puede tener acceso al juego, ¿no? Incluso hay gente que en Xbox vaya a hacer el chanchullo de Nueva Zelanda, ya sabéis, cambian la hora de la consola y ponen que está en Nueva Zelanda y ya tendrán el juego antes del lanzamiento de la web app, ¿no? No sé, me parece un poco raro, siempre hubiese sido el día 18, ¿no? Por la tradición de Asports, pero bueno, lo han cambiado, ¿no? Eso nos lo explica aquí, lo vamos a poner aquí en español, ¿vale? A partir del día 19 de septiembre, lo que es el compáner, el día 20, y nos comentan que este año, vamos a tener recompensas de bienvenida a los que habéis jugado a FC 24, ¿vale? Eso está bastante guay. ¿Cuándo se puede jugar? El día 20 a partir de la medianoche hora local, ¿no? Por eso os estaba diciendo lo del chanchullo de Nueva Zelanda. Ya os digo que normalmente puede ser incluso un poquito antes de medianoche, ¿no? Para que no sea todo el acceso de Europa a la misma hora, pues como que lo van dando poquito a poco. Yo recuerdo que el año pasado en España creo que fue a las 8 y media, 9, 10, más o menos, ¿no? Tendiendo un poco cada uno, ¿no? Iremos viendo, entre las 8 y las 12, pues se podrá jugar aquí en España, ¿no? Y luego el lanzamiento mundial es exactamente lo mismo, pero una semana después, ¿no? El día 27. Aquí nos empiezan a contar todo el tema de los objetivos, los SBCs, etcétera, etcétera, ¿vale? Temporada 1, voy a ponerlo aquí en inglés, ¿vale? La temporada 1 de Total Rush. Aquí nos estará explicando, ¿vale? Que los objetivos y demás, hay partes que se van a poder hacer en... No solamente en Ultimate Team, ¿no? En FC25 queremos llevar las temporadas a más jugadores, expandiéndolas más allá del fútbol Ultimate Team y extendiéndolas al modo carrera y clubes. Significa que va a haber puntos de estos de objetivos, ¿vale? Para sumar puntos, como estaba diciendo, que se van a poder hacer fuera de Ultimate Team, ¿no? Al reflexionar sobre FC24, sentimos que las recompensas de temporada se sintieron especialmente especiales cuando se conectaron con las campañas que se llevan a cabo entre Ultimate Team, ¿no? En particular, los Tots y, bueno, además los Futis y tal, ¿no? Nos centraremos en incorporar a esta colección una etapa más temprana del ciclo, desdibujando las líneas en la temática, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nos están comentando cómo funciona la temporada 1, que se llama Total Rush, ¿no? Es un concepto de temporada y compañía completamente nuevo, que enfatiza el juego social y el trabajo en equipo a través de los objetivos, aquí no te lo pone, pero que van a ser, supongo, de Rush. Además, proporcionaremos nuevos artículos que se adaptan perfectamente a Rush. El 11 de octubre, la campaña de Total Rush celebrará selecciones de ensueño, algunas caras famosas que combinan sus estilos y bla, bla, bla. Bueno, aquí ya te estoy diciendo que el día 11 de octubre va a ser la campaña de Total Rush, que son estas cartas que tenéis aquí, y, hombre, se llama Total Rush, yo supongo que son cartas que se van a poder conseguir en Rush. No sé si se podrá subir dentro de poco imágenes y tal, yo ya he jugado, como sabéis, a la beta y lo de Rush. Lo llevo mucho tiempo diciendo, no digáis que no os avisé, os va a flipar. El modo Rush está guapísimo. En FC25 presentamos un concepto completamente nuevo, el World Tour, comenzando en España, sede de los campeonatos de la UEFA Europea de 2024, ofrecemos una experiencia regional única de cada temporada. Bueno, se está hablando de esto que, bueno, sinceramente a nadie, ¿no? Cambios de modo y recompensas. ¡Ojo! Que aquí hay cosas importantes. Además de las nuevas temporadas, nos centramos en ofrecer algunos cambios importantes en los modos principales de Ultimate Team. Hay cuatro temas que impulsan nuestra toma de decisiones detrás de estos cambios. Identidades únicas de los modos, en los últimos años el propósito detrás de algunos de los modos. Comenzó a converger. Creemos en los cambios estableciendo una forma en la que juegas y cómo recibirás recompensas. Juega a tu nivel. Queremos asegurarnos de que los jugadores se encuentren de forma más constante partidos que ofrezcan el nivel adecuado de competencia. No sé si eso me convence mucho, ¿eh? Habrá que ver el matchmaking. Aquí te está hablando del matchmaking, ¿no? Se supone que en modo amistosos y tal y cual, pues no va a haber ese matchmaking que había antes. Pero veremos, ¿no? Porque ya os digo que ahora veréis la FUT Champions, que cambia el número de partidos. Son mucho menos partidos. Y claro, yo supongo que va a ser bastante más complicado. Recompensa al juego de élite. Esto también es una prioridad para FC24. Después de reflexionar, creemos que llegamos a un buen punto con esto a lo largo del año. Pero no logramos en el lanzamiento. Estamos haciendo cambios para mejorar el lanzamiento de FC24. Aquí supongo que se refiere a que cuando eres un enfermo y estás en élite y haces muy buenos resultados, pues tienes que tener mejores recompensas. Lo que se ha ido diciendo mucho tiempo, ¿no? Y recompensas conectadas, lo que están diciendo, ¿no? De diferentes modos de juego. ¡Ojo que vamos allá con el FUT Champions, ¿vale? En FC25 estamos posicionando a FUT Champions como la cumbre de los enfrentamientos competitivos de alto riesgo. ¡Ojo, eh! Y creemos que las recompensas... Lo de las recompensas... Es que les ha ido la olla, ¿eh? Lo de las recompensas no tiene ni pies ni cabeza, si es lo que pone aquí. Y la accesibilidad a FUT Champions refleja en eso. El año pasado creemos que hicimos que las finales de FUT Champions fueran demasiado accesibles, en particular para que los jugadores con menor habilidad. Como resultado, muchos jugadores sufrieron rachas de derrotas prolongadas y las recompensas no alcanzaron su máximo potencial. Les decía que entraron ahí unos muertazos impresionantes. Este año, Champions no solo será más desafiante, sino que también será más gratificante para los jugadores más hábiles. A mí esto me parece perfecto, pero creo que no se lo crea absolutamente nadie. Básicamente están diciendo que va a ser más difícil el clasificatorio FUT Champions y mejores recompensas. Esto lo intentaron hacer otros años y al final la gente... La gente que va muy mal, pues que hay muchos jugadores, ¿no? Gente que no tiene un gran nivel, que no pasa absolutamente nada, no es una crítica. Hay gente que tiene un mejor nivel. Simplemente es jugar, entrenar un poquito y vas mejorando, ¿no? Pero la gente se enfadaba, ¿no? Playoffs de campeones. Esto es básicamente el clasificatorio, ¿no? El propósito de entrar a finales de FUT Champions. Como puerta de entrada a las finales buscamos reducir el papel que juegan los playoffs cada semana. Básicamente pasan de 10 partidos a 5. Y hay que ganar 3 en comparación con las 4 de 10. Es decir que es bastante más complicado 3 de 5 que 4 de 10. Hombre, también dependerá del matchmaking que te meta esto, ¿no? Reducir la cantidad de juegos hará que cada partido de playoffs parezca competitivo y haya más en juego. Lo que ayudará de dos maneras clave. A ver, estoy leyendo cosas a favor y en contra de esto. Todo dependerá del matchmaking. Si el matchmaking está lo justo ajustado, bueno, valga la redundancia, perdón, estará chulo, tíos. Porque imagínate que te la estás jugando. Hombre, es FUT Champions. ¿Por qué tiene que ser complicado, no? Entre comillas. Sí y no, ¿no? Depende un poco lo que quieran hacer. Lo único que a mí no me gusta, porque también yo me he quejado de que todos los partidos sean como de enfermo. Lo único que pretendo, en mi opinión, es que sea justo. Es decir, si vamos a lo difícil, vamos a lo difícil. Si vamos a lo fácil, vamos a lo fácil. Pero no estés manipulándome. ¿Qué quieres? ¿Que esto sea difícil? Perfecto, vamos todos a lo difícil. Pero luego no me cambies, ¿vale? Constantemente. Y básicamente eso. Hay que ganar 3 de 5 que no es tan fácil para alguna gente, ya te lo digo. No va a ser tan fácil 3 de 5, ¿vale? Para los jugadores con un nivel de habilidad superior, el proceso de clasificación para las finales será más rápido. Y para los jugadores con un nivel de habilidad más bajo, esta hará que las play-offs reflejen mejor su experiencia en las finales. Lo que garantizará que solo calificarán para las finales de campeones una vez que estén listos. Básicamente te está diciendo que quieren echar a los cojazos de aquí. Es que lo que pone ahí, ¿no? Para validar la anterior, estamos haciendo que la clasificación para play-offs por primera vez sea más desafiante en comparación con FC24. Hay gente que dirá, esto lo cambiarán. No sé, es que el año anterior, en lo que fue FIFA 23, ya lo hicieron y lo cambiaron. Y ahora lo vuelven a poner. Yo no creo que den paso atrás tan fácil, ¿eh? Para los jugadores de las divisiones inferiores de Ray-Bas, la clasificación para los play-offs será un logro importante. Mientras que los jugadores de las divisiones superiores podrán avanzar los play-offs de manera constante cada semana. Además, como los play-offs son más difíciles en comparación con el año pasado, tendrás 10 intentos, ¿vale? Adicionales, perdón, son 18, el año pasado eran 8. Ahora puedes intentar clasificarte 18 veces por si, bueno, palmas tres partidos del clasificatorio, pues no te clasificas, básicamente, para el FUT Champions. Para algunos jugadores, los play-offs en un escenario popular cada semana para experimentar con nuevos equipos y jugadores, yo la verdad que lo hacía. Al reflexionar sobre todo en nuestros modos, creemos que los cambios de este sistema de emparejamiento anunciados para los amistosos en vivo cubrirán mejor esta necesidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mucha gente, yo lo hacía, usabas el clasificatorio para probar otros equipos, puesto que estabas harto. El clasificatorio, básicamente, era el modo sin ningún tipo de matchmaking, ¿no? De repente te enfrentaba a un tío que era malísimo o a un enfermo, y ahí probabas nuevos equipos. ¿A qué te está diciendo? Que no, que esto quiere que sea difícil y que si quieres probar nuevos equipos, como hemos hablado antes, te vas a los amistosos que no va a tener matchmaking, se supone, ¿no? O bueno, no como estaba antes, ¿no? FUT Champions, las finales. Aquí se les ha ido la olla, ¿eh? Aquí se les ha ido la olla y vamos aquí a una risa porque, vamos, los cambios en los playoffs implicarán que la habilidad por medio de los jugadores de las finales de FUT Champions, me gusta mucho de las finales, ¿eh? Con este mayor nivel de competencia, los primeros puestos en Champions Finals te permitirán obtener recompensas significativamente mejores. Te está diciendo que, hombre, al ser el clasificatorio mucho más complicado, el nivel se supone que debe ser bastante más alto. También intentaremos diferenciar mejor los tipos de recompensas que se ven en FUT Champions y Rivals para que los modos resulten únicos. Como ejemplo de los cambios que se pueden esperar a continuación, se muestran las recompensas de la temporada 1 de los jugadores que alcancen Rango 1. Se les ha ido la olla, ¿eh? No, 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 no. Aquí se les ha ido la olla. Esto es un 15-0 en FUT Champions. Yo el año pasado me hice algún 20-0 y me hice mucho Rango 1. Esto es un 15-0. 200.000 monedas desde el primer FUT Champions, ¿eh? 200.000 monedas son mucho, ¿vale? Un sobre, un 10 por 85, transferible. No, sigamos, sigamos. Un 10 por 84, transferible. Un icono, un icono intrans, ¿eh? Te dan un icono. Un 2 por 89 intrans, tío. Pero que al principio del juego, media 89, suelen ser pepinos, ¿eh? Un 30 por 82 intrans. Y luego vuelve los ifs transferibles, ¿vale? Que esto va a dar mucho juego. ¿Esto qué significa para los que no estéis muy, muy, muy puestos en cuanto al mercado? Que cuando acabe FUT Champions, el mercado va a reventar para bien. Habrá gente que diga, ya, pero es que el mercado... No, no, al revés. Si hay más monedas en el mercado, las cartas valen más. Las cartas buenas, las cartas malas, evidentemente, caen de precio. Pero las cartas buenas van a costar mucha pasta porque la gente va a tener mucha pasta. Además, queremos ofrecer a nuestros jugadores con mejor rendimiento, más formas de mostrar sus logros en el juego. Una forma en la que los jugadores puedan hacerlos a través de las opciones de personalización del club exclusivas de la temporada, que solo están disponibles para los jugadores que terminen en los puestos más altos de las finales de campeones. En la temporada 1, estas serán apodos del club invencible, exclusivo de rango 1, celebración flex. Es decir, que si eres un enfermo que te hace rango 1, 2 o 3, te dan celebraciones, apodos de club, para que la gente, cuando te enfrentas con ellos y lo vea ahí, diga, ojo, me acaba de tocar un enfermo impresionante. De manera similar, en los play-offs reduciremos el número total de partidos. Pues ya lo han dicho, ¿no? Lo que ayudará a aumentar y tal y cual, ¿no? También simplificaremos el sistema de puntos. Ahora esa historia de 4 puntos más un empate, más no sé cuánto, F. Y me parece muy bien porque aquí la gente no va a tirar tanto del cable. Ojalá pongan una opción de acabar FUT Champions. ¿Por qué? Pues imagínate que te quieres hacer 7 victorias. Cada victoria es un punto. Tú te haces tu 7-0, ya lo tienes. No tienes por qué hacer los empates que te daban puntos y no sé qué. Ahora el empate no vale... Bueno, el empate, perdón, la derrota no vale ningún punto, ¿vale? Simplemente si ganas, un punto. Son 15 partidos, máximo 15 puntos. Lo cual tiene sentido, no entendía la tontería esa de antes. Lo único que aquí, si ya le meten una opción de acabar FUT Champions, ya sería brutal para que la gente no tire del cable. Rivales de división. Bueno, esto es Division Rivals. Tu destino diario, bla, bla, para jugar de manera competitiva. Claro, este es un tema. Porque fijaros, pone Rivals. Este es el destino para jugar competitivo. Ya, pero es que me acabas de decir que esto también es para jugar competitivo. De manera no competitiva se supone que va a estar Rush y los amistosos que ojalá pongan algo ahí. Rush está guapísimo. Os va a encantar, ¿vale? Como puedes ver, la sección de campeones. Tu Division Rivals jugará un papel clave para ayudarte a clasificar. En agosto, Aztlan habló sobre una serie de cambios que llegan a la División Rivals, incluidos los sorteos, los puntos de control, el descenso y las posiciones. Básicamente, que si has estado en él y te apareces en séptima. Solamente se puede descender a partir de tercera división, creo que es. Bueno, esto ya lo habían comentado, ¿no? Con una base de seguidores tan grande es complicado lograr el equilibrio adecuado para todos mientras pensamos en la cantidad adecuada de partidos para recompensas semanales. Como puedes imaginar, hay una cantidad muy diferente de partidos promedio jugados en élite que en División 8. Es verdad. En FC25 aumentamos la cantidad de victorias necesarias para recompensas semanales de 3 a 5. Y para recompensas semanales mejoradas hay que hacer 15. Esto es muy importante. Antes con tus 7 victorias de Rivals lo tenías. Ahora tienes que hacer 15 para tener recompensas pepinas, ¿vale? También estamos pasando de un sistema de victorias, un sistema de puntos para garantizar que los empates cuenten como tu progresa cada semana. He mantenido anterior en victorias por una comparación más fácil. 5 victorias, 15 puntos. 15 victorias, 45 puntos. ¿Vale? En este cambio nos permitirá aumentar sustancialmente el valor de las recompensas de Rivals. A modo de ejemplo, a continuación podéis ver las recompensas semanales de la edición élite. Ojo, ojo, ¿eh? 75.000 monedas en élite. Dos picardetes transferibles. Uno de 4 de 85 más. Luego, un paquete de jugadores raros de oro de 75 no transferible. Esto no sé qué es, la verdad. Paquete de jugadores raros. Bueno, estos son de 50K. No, de 50 monedas de oro intercambiables. Como está así en español, mega paquete comerciable. Esto es un, bueno, esto es un, ¿cómo se llama? Un mega, no sé cuánto de estos que es transferible. Y dos paquetes de EVE de 83 no transferibles. Ya, pero el tema son las monedas, tú. 75.000 monedas. Estamos hablando que si la temporada dura más o menos un mes y son cuatro semanas, estamos hablando de 300.000 monedas. Si estás en élite, 300.000 monedas al mes no está nada mal, ¿eh? Al mismo tiempo que revisamos los requisitos de rango, vamos a simplificar las opciones de recompensas de Rivals. Esa es la única opción por nivel en cada división que contará con un equilibrio de monedas de Ultimate Team, recompensas intercambiables y no intercambiables. Os acordáis que antes podíais elegir transferibles, no es transferibles y un mix, ¿no? Bueno, pues ahora se quedan con el mix directamente. Queremos centrar nuestro tiempo en crear recompensas emocionantes, no en tratar de equilibrarlas en 33 categorías diferentes. Lo que ralentizó la cantidad de actualizaciones de recompensas de Rivals. Yo, de verdad, me está gustando todo bastante. Lo único que ahora hablaremos un poco de que son solamente 15 partidos de FUT Champions, ¿no? Pero también son 15 de Rivals y las recompensas de Rivals son muy pepinas. Entonces está bien. Yo creo que este año, ahora sigo con esto, ¿vale? Yo creo que este año va a entrar en valor las cuentas secundarias que suelen ser bastante divertidas porque hay gente enferma. Yo el año pasado, tíos, me hacía 14 victorias en hora y media o en dos horas, ¿sabéis? Entonces no sé cómo será el más making aquí. A lo mejor ahora me hago 8 porque está todo lleno de enfermos, ¿no? Que es lo que quieren, parece ser. No lo sé, no lo sé cuánto vas a tardar en jugar esos partidos. Si se van a hacer eternos y te va a doler la cabeza del nivel de enfermedad que va a haber ahí. Pero bueno, es muy posible. Veremos cuánto dura el FUT Champions y al principio también está solamente hasta los lunes o no. Lo ponen hasta el martes o hasta el domingo, no lo sé. Si va a haber más cuentas secundarias, ¿vale? Squad Battles. Bueno, esto yo creo que no le importa absolutamente a nadie. Para que cada partida de Squad Battles tenga más sentido, reduciremos la cantidad de partidas que cuentan para tu clasificación semanal. De 32 a 14. Ah, bueno, pues fíjate. Si da unos objetivos que no están mal, yo creo que esto sí que va a jugarlo más gente. Por supuesto, como en los anteriores, tendrá la posibilidad de seguir progresando los objetivos y desafíos de evolución después de las 14 partidas con actualizaciones de oponentes adicionales. Que no contarán para tu clasificación semanal. Amistosos en vivo. Ah, bueno, pues bajan Squad a 14. Si son a 3 minutos, es que al final yo creo que están siendo inteligentes. Están intentando que la gente juegue más, ¿no? Reduciendo de un lado, añadiendo a otro, reduciendo de otro, añadiendo Terras, que os va a encantar. Lo digo otra vez. Yo lo veo muy bien, tío. Yo sinceramente a mí me está gustando. Bueno, estos son los amistosos. Esto ya lo habían comentado un poco, supongo que es esto, ¿no? Que el sistema de massmaking ya no está... En FC25 estamos realizando cambios en el sistema de emparejamiento basado en la forma similar al que se encuentra en el FUT Champions. Este nuevo sistema tendrá en cuenta tus victorias y derrotas en todos los amistosos, ¿no? Para encontrarte un oponente adecuado. Lo que no van a hacer es que está vinculado a tu división de rivals, ¿no? Entonces, si no juegas nunca, pues te enfrentará contra alguien malísimo. Si juegas mucho amistosos, pues te irá subiendo el nivel poco a poco. Puntos de temporada. Y por último, eliminaremos los puntos de temporada anteriormente denominados XP. En FC24 todas las recompensas de modos semanales que probamos en FC24. En FC25 exploremos más formas de entregar esto con contenido temático que se conecta a través de la temporada. Bueno, que a través de las recompensas no nos van a dar puntos de experiencia, ¿no? Evoluciones. Esto es importante, ¿eh? Las evoluciones son una de las mayores novedades que hemos incorporado a Ultimate Team. En las notas de presentación del año pasado comenté que las evoluciones y el lanzamiento podían tener un aspecto muy diferente al que tendrían en el futuro a medida que entendiéramos mejor cómo funcionaban. Al principio era evidente que las evoluciones ayudaban, pero que luego, pues es verdad que no le importaban absolutamente a nadie, ¿no? Para solucionar este problema en FC25 cambiamos la forma en la que las evoluciones mejoraran a los jugadores. En FC24 las mejoras de evolución se aplicaban por igual a todos los jugadores. Por ejemplo, si una evolución proporcionaba una mejora de más de 10 de ritmo, siempre se aplicaba la misma mejora hasta un máximo de 99. Esto creó desafíos de ajuste que dieron como resultado que los requisitos de entrada fueran bastante estrictos, ¿no? En FC24 las mejoras de, digo, 25, las mejoras de evoluciones seleccionadas tendrán límites máximos. Si aplicamos este nuevo sistema al ejemplo anterior, es posible que damos una evolución que otorga más 10 de ritmo hasta un máximo de 90. En el sistema anterior esta evolución habría tenido un requisito de entrada máximo 80, pero con este nuevo sistema podremos establecer el máximo algo mucho más alto. Por ejemplo, si establecemos el ritmo de entrada máximo 92, en un nuevo sistema podrías comparar a las mejoras de atributos de la siguiente manera. Bien, imaginemos que sale una EVO media máxima 80, ¿no? Y tienes máximo ritmo, al final te va a dar más 10 de ritmo y al final máximo 90. Tú puedes coger una carta que tenga 89 de ritmo, ¿vale? ¿Por qué? Porque te va a llegar hasta eso, hasta el máximo 90, ¿no? Una carta máximo 85 de ritmo, ¿no? O sea, perdón, que te llega hasta 90 de ritmo con la EVO, ¿no? Pues si tiene 85 te va a subir hasta 90, ¿no? Entonces, no va a tener esas limitaciones en cuanto a ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Creemos que este cambio ayudará a reducir la presión constante. Yo creo que esto está muy bien. Esto ya se había hablado, ¿no? Más o menos estamos emocionados de presentar los nuevos iconos que ya se habían hablado. Anjeres, Bale, Buffon, Foudi, bla, 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 esto ya lo hemos hablado. Yo creo que lo pepino aquí será Turán. No sé si alguna de las chicas puede ser que sí. Y veremos Bale. Es que normalmente siempre hay uno de estos que está enfermo, ¿no? Entonces, bueno, veremos al principio en el modo carrera durante todo el año podrás comenzar tu carrera de jugador con algunos de estos iconos, perfecto. Los héroes los tenéis aquí. Cualquiera que haya reservado antes del día 20 nos van a dar un héroe versión básica. Uno de estos 14 y que luego a finales de noviembre el héroe actualiza a Prime. Esto ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? Esto mola mucho, ¿eh? Más cositas de Ultimate Team. Digo que mola mucho esto del precio promedio. En las cartas, a partir de ahora si la giras, te va a poner precio promedio. Esto, evidentemente, va a ir cambiando con las horas, ¿no? Por ejemplo, si te sale un Messi, giras y dices, pues vale más o menos 150. Una especie de estimación de FUTBIN dentro de Ultimate Team, ¿no? Vale la pena tener en cuenta que el mercado de transferencias es un territorio volátil, un entorno volátil, perdón, donde la relación va cambiando. Pero aquí sí que te puedes seguir haciendo una idea, ¿no? Varias versiones de jugadores en paquetes. Esto yo creo que ya se había hablado el año pasado y al final no lo hicieron, ¿vale? Desde Ultimate Team 23 es posible tener varias versiones del mismo artículo de jugador en paquetes al mismo tiempo. Es verdad que durante el final del juego se podía, pero antes no, ¿eh? Lo más común es que nos habéis visto usar esto en los iconos y héroes en golazo durante el cumpleaños de Ultimate Team, más recientemente con los FUTIs. Queríamos aclarar cualquier confusión en nuestro enfoque de esta función. Nuestro objetivo es crear más oportunidades para obtener diversas versiones de tus jugadores. Aunque pueda haber varias versiones especiales de un solo jugador en paquetes a la vez, cuando agregamos uno o varios artículos especiales, eliminamos su versión bronce, plata, oro de los paquetes. Esto garantiza que siempre obtenganos una versión de ese jugador. Obviamente hay varias formas de obtener versiones de campaña con los objetos. Ah, vale, vale, pues sí que lo quitan, sí que lo quitan, ¿vale? Las cartas de oro, bueno, como estaba antes, ¿no? No van a dejarlo como con los FUTIs. Es decir, si hay un Messi If, que puede ser, ¿no? Que la primera semana haya un Messi If, quitan el de oro, ¿no? Membresía del club. En FC 25 presentamos un nuevo programa llamado Membresía del club, que te recompensará por jugar títulos consecutivos desde el lanzamiento. En FC 25 los miembros del club recibirán una serie de emocionantes recompensas a lo largo de FC 25. Bueno, estas son cosas de tifos y tal que no le importa absolutamente a nadie. Recompensas de pretemporada y la euro, las recompensas de pretemporada obtenidas estarán disponibles a partir del 10 de octubre. Lo que hemos conseguido de los sobres y tal durante esta época, pues ya sabéis que nos lo dan a partir del 10 de octubre. Sí, debes reclamar tu recompensa al viaje europeo antes del 20 de septiembre, ¿vale? Bueno, pues esto básicamente es todo. Vamos a hacer un poco la opinión del tema de Ultimate Team. Para mí, a mí me molan mucho los cambios. El único pero, entre comillas, sería que para mí FUT Champions 15 partidos son muy pocos, pero es verdad que las recompensas son tremebundas. Tú imagínate que acaba FUT Champions, tíos. Vamos a intentar ponernos en un domingo que acabes FUT Champions. Bueno, o uno enfermo como yo, que a lo mejor acaba el viernes, pero bueno. Acabas FUT Champions, ¿no? Y te dan unas recompensas bastante, pero bastante tochas. Si eso es el rango 1, hombre, evidentemente, si te haces 7 victorias no te van a dar eso, ¿no? Pero, hombre, más o menos irás calonado y sí que te van a dar buenos puntos. Y tienes buenas monedas para probar nuevos jugadores, nuevas cartas, etc. Acaba FUT Champions el mercado. Yo intuyo que pegará un rebote tremendo porque la gente tendrá muchas monedas y empezará a fichar, ¿no? Cartas de tier alto, evidentemente, ¿no? Si tú tienes ahí, yo qué sé, a ponerte un ejemplo, que no sé cómo estará en ese momento, me lo estoy inventando, un saliva de oro dentro de un mes, pues a lo mejor esa saliva de oro ya cae en picado, pero la gente va por los centrales tochísimos, ¿no? Porque empieza a tener muchas monedas. Y al final esas cartas se van actualizando y probamos muchas cartas. A mí me parece top, ¿no? Acaba el domingo FUT Champions. Puedes comprar tu equipito y ya puedes hacerte, por ejemplo, las 15 derrivales. Son unas cuantas, 15 derrivales. Si estás en élite o si pretendes subir para recompensas tremendas también de élite, es una buena idea. Está el modo rush, que lo voy a decir otra vez, te va a sorprender porque está guapísimo. Y luego para alguna gente, que yo supongo que no lo haré, pero alguna gente sí que lo hace, hombre, que hayan bajado Squad Battles y las recompensas de Squad Battles también están más o menos bien a 14 partidos, puede ser otra opción, ¿no? A tener en cuenta, sobre todo si hay objetivos y tal, que ya por objetivos tienes que jugar 7 partidos de Squad Battles. Bueno, pues ya me lo acabo. Yo creo que es una muy buena idea. Me están gustando bastante los cambios, tíos. Dejadme en comentarios vuestra opinión. Qué locura que te dan un icono en FUT Champions, tú. Evidentemente, esto no lo va a tener mucha gente, ¿vale? Lo digo porque el rango 1, yo este año me he hecho alguno, pero no es fácil hacerlo. Y entiendo que con 15 partidos y, como dicen aquí, un clasificatorio más difícil, estas recompensas tremebundas, pues entiendo que va a ser un matchmaking bastante difícil. Pero mirad qué desfase, tú, mirad qué desfase de recompensas. Así que, tíos, dejadme en comentarios qué opináis. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, en el siguiente directazo. Chau.